Música Mi niño me nació con un testículo no descendido. Yo necesito que me ayuden por los gastos, necesito comprar una medicina que ayer estuve buscando, no encontramos aquí. De ley nos toca comprar allá en Machala. Más necesito para las medicinas que me ayuden y necesito de esa ayuda. Hoy por mi hijo, mañana por usted. Ella está indicando, la señora Adriana Romero, que es la mamita de Nair Ramírez Romero. Nair que tiene cuatro añitos, ella clama por la ayuda urgente. Entonces ellos son de escasos recursos económicos. Y en verdad, pues si la gente quiere ayudar, tiene que hacerlo directamente con ella aquí en la ciudad de San José. Acá está la abuelita. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo se llama usted? Doris Martínez. Señora Doris, es preocupante la situación de su hijo porque no hay los recursos económicos, ¿no? Sí, lamentablemente así se presentan las situaciones y yo requiero esa ayuda solidaria de nuestro cantón Arenillas. Uno nunca se sabe lo que puede, los gastos que pueden presentarse. Aquí está la receta del Hospital General Teófilo Dávila de Machala, ¿no? Más aún necesita la ayuda económica, ¿no? Urgente, la ayuda económica urgente necesita la mamita de Schneider, que aquí está, nos está acompañando, es un angelito de Dios. Ustedes, en verdad, en nuestras autoridades, el pueblo de Arenillas, pónganse la mano en el pecho a ayudarnos, a ayudar. Hay reportajes acerca de la ruta de la ayuda solidaria a diferentes personas de edades, en fin, ¿no? En diferentes ciudades y barrios de nuestro cantón Arenillas. Sabemos que las personas quieran venir, te llaman y quieran venir. ¿Cómo les ubicas las personas para que lleguen a tu domicilio? En la ciudad de San José, bajando las escalinatas de mano derecha, aquí hay una planta de naranja que está cargadita. Pueden venir aquí. A mi niño le salió de improviso la operación, como si era el lunes, me le salió ya la referencia con el urólogo. Y de ahí para acá ya he estado y ayer me dieron la noticia que lo iba a operar, ni tiempo para hacer una actividad, casi ya no me dio. Entonces, por eso pido a las personas que me ayuden. La mamita de Schneider que pide a las personas, a las autoridades, que le ayuden. Nosotros estamos en la ruta de la ayuda solidaria. En cámaras, Bayron Asanza, Manuel Aguilar Gómez, desde acá, de la ciudad de San José, con nuestro amigo Mario Bron, que se preocupa por el niñito Schneider. Le pide a las autoridades que le colaboren. Llamen, vengan directamente, acá su domicilio en la ciudad de San José. Si bajan por la escalinata o vienen en vehículo, en moto, en carro, a dejar la ayuda económica solidaria a ellos, ustedes pueden ubicarse en el centro de San José, en la huecada, hacia la mano izquierda. Gracias. Gracias. Gracias.